Cumbia 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 de mi amor, suena el acordeón Cumbia, cumbia Suena el acordeón Cumbia de mi amor, suena el acordeón Cumbia, cumbia Deja que el sonido es el que me llama Y te bailo con sentimiento, cumbia enamorada La noche quiere morirse, la cumbia si es divertida Deja el tiempo a la vida, para esta hermosa pasión La magia de tu sonido, mata toda amargura Cumbia de mi gran locura, para bailarte el acordeón Cumbia de mi amor, suena el acordeón Cumbia, cumbia Cumbia de mi amor, suena el acordeón Cumbia, cumbia Con bastante sabor, de su amigo, el colombiano Cumbia de mi amor, suena el acordeón Cumbia de mi amor, suena el acordeón Y te bailo con sentimiento, cumbia enamorada La noche quiere morirse, la cumbia si es divertida Deja el tiempo a la vida, para esta hermosa pasión La magia de tu sonido, mata toda amargura, cumbia mi gran locura, para bailarte nacido Suena el acordeón, cumbia de mi amor, suena el acordeón Cumbia, cumbia, suena el acordeón, cumbia de mi amor, suena el acordeón Cumbia, cumbia